¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, mi querida Dolce Familia, nuevamente a este canal en que nos queremos con locura, con pasión, con amor, con besos, con todo, con todo, con todo. Hoy día está Santi Camila, Santi Saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo son? Hola. En el video de hoy les traigo algo que me habían estado pidiendo. ¿Querían videos con outfits? Pues amiga, acá te traigo tu video con outfits. Ya empezó el verano, el calor está que andente. A ver, sóplame, Santi, sóplame aquí. Outfit número uno, ¿qué es? Bikini, ¿no? Te vas a poner bikini en la calle. ¿Cómo hace un calor tan, 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 pero tan fuerte? Lo que estás buscando era mostrarles ideas de looks que sean cómodos, que sean frescos, que sean, digamos, útiles para poder pasear durante todo el día, todas las cosas que tengas que hacer y que no estés incómoda, que estés fabulosa, con estilo, pero a la vez que sea súper casual y no muy complicado. Cinco ideas de looks para que puedan disfrutar y eso les dicen. ¡Comencemos! Yo sé que hace calor, pero para mí hay pocas cosas más cómodas que un jean. Es la combinación perfecta para cualquier top y esta temporada ando obsesionada con los volados. Me encantan los de colores brillantes, como este amarillo, una opción básica y cómoda. Ahora que estos estampados no se usan solo en vestidos y polos. ¿No se ven genial en estos shorts? ¡Los amo! Un top manga cero, sandalias y cola alta para sobrevivir a este calorzazo con estilo. Para darle un toque más de actitud, un choker. Se luce mucho mejor con el pelo amarrado, ¿no creen? Este vestido largo es para parar el tráfico. Comodazo y el estampado es tan vivaz y divertido. Para dar una dosis más cool y pinky, está Flats Convertibles de Buttigieg. Con el taquito que tienen no solo son bellas, sino como disisisisisisísimas. Más rosado aún con estos lentes para el sol. Un look con onda relajada y bohemia. ¿No les digo que me obsesiono con los vestidos en verano? Es que son súper frescos y cómodos. Los cortos, incluso un poquito más. Los puedes combinar con lo que sea, flats, tacos, zapatitas, para un look más deportivo. Este tipo de looks básicos son los que menos te complican, porque te pones el vestido, los zapatos y listo. Unos cuantos accesorios y lista calista. No podíamos ignorar una prenda básica en el closet chamerí. ¡Las faldas! En mi opinión una falda jeep va con todo. Y combinándole con este body rosa tenemos un look coqueto pero casual. Me encantan estas sandalias garadoras que están en full tendencia ahorita. Lo bueno es que como los tacones son gruesos, son cómodas para ir de arriba abajo con ellas todo el día. Incluso para una vuelta con mi porceno. ¡Listo! Ahí estuvieron los 5, 5, 5, 5, 5 looks de verano. Ahí tienen ideas que pueden tomar. Como les digo es bastante el tema de usar básicos, zapatos que no tengan muchos tacos. Si tienen tacos que sean un taco gordo, que tengan un poco de plataforma para que no les incomode. Tacos están cómodas, felices, frescas y por supuesto siempre fabulosas. Basta, ya está. Espero les haya gustado el video. No se olviden de por favor suscribirse haciendo click ahí abajito por favor para ver más videos cada domingo. Y ahora también cada miércoles. Así es, empezamos el año full o cargados. Esta es la novedad. Ahora me van a poder ver los videos dos veces a la semana. O dos. ¡Dos veces a la semana! ¡Dos, dos, 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 dos. ¡Apánense! Así que estoy súper emocionada por eso. Va a ser más chamba pero lo vamos a lograr. Y eso es básicamente porque ustedes mismos me lo están pidiendo. También no quería dejar de mandarle saludos a... Con eso me despido. Espero estén teniendo un rico verano, un gran comienzo del año para vibras, para todos. Acá nos queremos mucho y queremos que nuestra Dolce Familia siga creciendo. Así que si te gustan nuestros videos lo utiliza a compartirlo con tu mejor amiga, con tus primos, con tus todos, todos, todos. Y darle un like, por supuesto, al video. Allí va a girar, dale un thumbs up. Yo creo que ya no me voy a robar más de su tiempo. Los quiero mucho. Miles de besos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!